Hola a todos y bienvenidos a una entrevista más aquí en el canal de Hotmart. Hoy tenemos con nosotros a Miquel Girones. ¿Qué tal, Miquel? Muy bien, Marta. Un placer. Gracias por tenerme aquí. Genial. Muchas gracias a ti por estar aquí. Bueno, pues Miquel es un apasionado de la salud y es formador para miles de mujeres que buscan estar en paz no solo con su cuerpo, sino también con su mente. Y bueno, Miquel, te conocemos muy bien de venir a la OFI a grabar, de estar por allí, de eventos y sabemos que cuidas mucho tus redes sociales, ¿no? Eres súper activo y subes muchísimo contenido a través de ahí. Entonces hoy queremos centrar un poco la entrevista en ese tema para que todos los que nos están viendo entiendan la importancia de las redes sociales y cómo se pueden utilizar también como una herramienta para conseguir más ventas. Ok. Así que si te parece, sobre eso vamos a centrarnos. Y luego a todos vosotros, quería comentaros que en algún momento de la entrevista vamos a daros un regalo muy relacionado con la red social del momento. ¿Y cuáles estáis pensando? Pues Instagram. Pero tenéis que quedaros hasta el final de la entrevista para saber qué es, o al menos un ratito. Así que ya sabéis. Pues bueno, Miquel, si estás listo, vamos allá. Antes de empezar a meternos en materia, para que la audiencia te conozca un poco mejor, queremos preguntarte que nos cuentes un poco más de ti. Cuéntanos un poco tu historia, cómo comenzaste a ser emprendedor. Yo empecé, Marta, con la firme idea de que quería ser emprendedor porque cada vez que probaba un trabajo me despedían o me iba a ir en 30 días. Era un fracaso. Era un fracaso total. No podía, no podía. Y pensaba, ostras, ¿qué me pasa que trabajo, trabajo por otros, trabajo para otros y no lo consigo? O sea, no consigo cuajar ahí. Y luego empecé a buscar un poquito más qué opciones habría, cómo podría ser yo mi propio jefe y me di cuenta que, pum, las redes estaban ahí. Vi algunos datos, algunos vídeos. Parecía que esto de los negocios digitales era una buena opción y además me serviría para otra cosa. Para mí es muy importante el legado, poder, el día que me muera, poder ahí dejar un buen legado en el mundo y poder haber aportado una huella positiva. Y dije, qué mejor que el online, que si he estudiado la carrera de nutrición, que es como yo empecé con la parte de la salud y ahora también me voy al terreno de los negocios digitales, porque es genial. Esta plataforma permite llegar a personas de todo el mundo y digo, guau, fíjate, poderme grabar yo un vídeo y que eso esté a la vez ayudando a miles de personas en vez del uno a uno de una consulta de nutrición o lo típico. Y dije, guau, quiero aprender del online. Y la primera vez que vi un poquito más todo esto, me empecé a suscribir a las newsletters, como hacemos todos. Me puse la newsletter de Tony Robbins, todavía me acuerdo. Y me suscribo ahí y al cabo de un día me llega Marta un correo que pone, hola, Miquel. No sé qué, no sé cuántos dijo. ¿Cómo Tony Robbins me ha escrito hola, Miquel? Eso hace literalmente dos años. Y yo pensaba, Dios mío, ¿cómo ha hecho esto? Esto tiene que ser automático. No puede ser que tenga un hangar lleno de personas ahí, escribiendo los correos a todos a mano. Esto se puede automatizar. Quiero saber cómo se hace esto. Y empecé a descubrir que había cosas que llamaban listas de e-mails. Y luego empecé ahí, súper cutre, con mi e-mail chip, enviando unos e-mails súper rudimentarios. Luego empecé a ver un poco más automatizaciones y dije, me cago en la leche, que esto es todo un mundo ahí por explorar. Y me encantó, me encantó. Y empecé a aprender más y más y más. Que si Liz Magnus, que si esto, que si lo otro. Y luego dije, wow. Empecé a seguir a mentores y dije, las redes sociales están aquí para quedarse. Y están atrayendo la atención de muchísimos ojos cada día. Digo, las tengo que aprovechar al 100% para atraer, pues eso, ¿no? Las personas que quiero ayudar a que me conozcan. Y ahí es cuando empecé con Instagram. Hace dos años, literalmente, con 300 seguidores. Ojo, qué guay. O sea, que digamos, la razón por la que decidiste que un negocio online era como tu sitio, ¿no? Donde ibas a durar más de 30 días, por así decirlo. Era por dejar ese legado, ¿no? Y por la escalabilidad de poder llegar a más gente, ¿no? No con menos trabajo, ¿no? Pero más fácilmente, de poder ayudar a más gente. Totalmente, con las mismas horas, poder estar ayudando a miles de personas en vez de solo a una. Entonces, para mí esa idea era como, wow. Es esa idea del legado de cuánta gente puedo impactar positivamente en la misma cantidad de tiempo. Incluso luego, si el día que me pase algo, yo qué sé, imagínate que me ocurra ir a cualquier cosa, tendría ahí, pues, mi contenido, mis vídeos, ¿no? Esperemos que no. Pero mi mente es como así, ¿no? La de, uno, tengo prisa por hacer cosas, es como pam, pam, pam. Siempre con energía, que Shime antes de empezar decía, Miquel, que siempre vas aquí con una energía. Y digo, claro, es que estamos aquí para aprovechar el tiempo, para hacer cosas chulas. Y así es como empecé, dándole mucha caña a todo esto. ¡Oh, qué guay! Vale, Miquel, bueno, como hemos ya comentado, trabajas en el nicho de la salud, ¿vale? ¿Qué crees que es importante saber antes de empezar a trabajar en ese nicho? Es importante, pienso que no solo el nicho de la salud, sino pienso que sería algo más general. No pienso que tenga nada de diferente. Por ejemplo, ahora me estoy abriendo, como te decía antes, a negocios digitales, a ayudar a otros emprendedores y emprendedoras. Y pienso que al final se resumen en los mismos conceptos. Para mí son tres, tres fundamentales. El primero es, piensa muy bien lo que le diría a mí, Miquel, de hace dos años. Piensa muy bien a quien quieres ayudar. Es lo mismo que cada vez que empiezo un nuevo proyecto, ayudo a otros, se lo digo. ¿A quién quieres ayudar? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque este es tu propósito. En mi caso, la salud era poder ayudar a personas que estaban en situaciones como la de mi madre, que durante muchos años ha vivido con sobrepeso, con obesidad. Y yo quería ayudar a estas personas porque sé lo mal que se vive en una vida con sobrepeso, con obesidad, lo que cuesta todo. Entonces dije, guau, yo quiero aprovechar mis conocimientos de la carrera y mi propósito de poder ayudar a otras personas a que digan mejor para decir, va, voy a entrar en el nicho de la salud. Entonces, primero, ¿a quién quiero ayudar? Número dos, pregúntales qué quieren. Esa es la segunda parte. O sea, yo no me he inventado nada del contenido. Yo solo he escuchado. Solo he escuchado. No he hecho nada más. Escuchar y crear contenido. Escuchar y crear contenido. Pero no me he inventado nada. Me he hecho suposiciones de, ostras, van a querer esto. Yo qué sé. Yo no tengo la bola de cristal. No soy adivino. Entonces, qué mejor que dejar de hacerse ollas mentales y preguntar ¿qué queréis? ¿En qué os puedo ayudar? ¿Qué problema es el que os encontráis ahora mismo? Entonces, siempre paso encuestas y hago tres preguntas. La de dónde quieres llegar, qué obstáculos te estás encontrando y qué ha pasado en tu pasado, qué has intentado y no te ha funcionado. De ahí sacamos el copy para poder hacer la meta final, el beneficio que quieren. Porque, atención, nadie quiere nuestro método. Solo quieren el resultado o el beneficio final. Entonces, ¿cómo podemos saber su beneficio? ¿Cómo podemos saber lo que han probado en un pasado y sus objeciones? Y los obstáculos que se encuentran ahora. ¿Qué es el lead magnet o es el contenido que creas para decir ¡Ey! Que yo tengo la solución para ti. Ven aquí. Escúchame. Y pon los ojos y tu atención, que es lo más valioso que tenemos de alguien. No es el dinero, es la atención y su tiempo. Entonces, si conseguimos eso, y eso es lo que he creado ahí con mi jardín en las redes sociales, no se trata de ir detrás de los clientes como con un cazo a mariposas ahí. Ven aquí, mariposa, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No! Mucho más sencillo. Crea un jardín. Preocúpate de plantar un jardín que les encante tanto a las mariposas que quieran venir todas hacia ti. Totalmente. Y además, digamos que muchas veces hay personas que tienen como miedo a preguntar, ¿no? Porque parece que ellos tienen que tener toda la información y saberlo todo. Pero es que la mayoría de personas que tienen un problema o buscan una transformación, lo que buscan es ser escuchadas, ¿no? Y dar con esa persona que tenga la solución a su problema. Así que muy guay. Eso es. Tres patas. Una, ¿qué es tu propósito? Dos, preguntarles. Y la número tres, que no me he quedado ahí pendiente, es sírvelos con excelencia. O sea, luego tu producto digital, que sea bueno, pero bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Que te lo ocurres. Porque la gente no es tonta. O sea, no somos tontos. Nadie es tonto. Y si les engañas una vez y les vendes humo, les vendes un churro, no tendrás más clientes. Y además te ganarás una mala reputación en el mundo online que aunque parezca que es infinito y tal, al final somos cuatro. Cuatro gatos ahí que nos conocemos todos. Totalmente. Cada vez somos más, pero haz las cosas bien. Y desde aquí, desde el corazón, todo va mejor. Muy buen consejo, Miquel. Bueno, aprovecho para decir que creo que nunca hemos tenido un fondo tan bucólico de una entrevista que escuchamos hasta los pajaritos. Y es que he de decir que estás en un lugar, bueno, privilegiado para pasar este momento. Me das mucha envidia, pero bueno. Vale, venga, pues seguimos. Vale, y cuando comenzaste a trabajar online, Miquel, cuéntanos un poquito. ¿Qué papel tenían en ese momento las redes sociales en tu negocio? Las redes sociales, para mí era una manera de entender a mi avatar, sin lugar a dudas. Era una manera de conectar de una manera súper sencilla, súper rápida, pillar muy rápido qué querían, o sea, el beneficio, las cosas que han probado y los obstáculos actuales. Estas tres preguntas que cuando las entiendes al 100%, es donde puedes empezar a crear infoproductos así. Pam, 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 pam. Y no creas infoproductos que dices, a ver si se venderán, a ver si no. Ya los vendes, sabes que se venden y luego los creas. Y luego sabes que van a ayudar a un montón a esas personas. ¿Por qué? Porque es lo que te están pidiendo. Entonces, es una manera de ya escalar mucho más rápido. Y lo que realmente funciona luego ya, meterle más tráfico en publicidad o ponerle más tráfico en orgánico o hacer colaboraciones o lo que sea. Entonces, el papel de las redes para mí era entender el avatar y dos, el alcance. El hacer un post y que te llegue a 150.000, 200.000 personas un solo post. Entonces, dices, o sea, qué locura, qué locura. Y precisamente, esto iba muy alineado con, de nuevo, mi propósito. Que para mí es súper importante empezar a emprender porque quieres, porque te apasiona, no por necesidad. Si solo emprendes por la pasta, tu negocio para abajo. Exacto. Se va, no durará, no durará. Entonces, tiene que haber algo, es lo que digo, tiene que haber un emprendimiento con alma. Yo le llamo el marketing con amor, de querer cuidar a tu cliente, querer que esté súper feliz y darle realmente lo que necesita, pero tratándole de tú a tú, de manera cercana. Porque si empiezas a tratar ahí como, me necesitas y no sé qué y tal, con un marketing súper agresivo, al final, pues, la gente de redes acabarás perdiendo seguidores, la gente se irá y no cuajará, no cuajará todo tu proyecto. Sí. Vale. O sea, que digamos que esas dos cosas fueron las que te hicieron darte cuenta de que debías invertir más tiempo en redes sociales, ¿no? Conocer más a tu avatar y hasta dónde lo que es. Y el alcance. El reach, el alcance. Total, total. Y luego marcaremos un punto quizá un poco más adelante en la entrevista, pero esto que estamos diciendo de estar en redes sociales no sirve de nada, de absolutamente nada, si no tienes antes una cosa en cuenta. Pero más adelante creo que saldrá ahí. Vamos, que nos dejas de momento con la intriga. Las redes es un potenciador, pero antes necesitábamos la buena base de un pilar. Un pilar que, bueno, me has pasado ahí unas preguntas y me encanta, así que te dejo seguir y cuando quieras hablamos de ese pilar, pero que es fundamental. Perfecto. Genial. Y, bueno, pues cuéntanos un poquito cuáles son los canales de comunicación que utilizas actualmente. Email. Email es el king, es el rey. El email es el rey. O sea, dejémonos de historias. Los bots de Facebook, el no sé qué de WhatsApp, el no sé cuánto, es el Telegram. Todo esto son complementos. Yo le digo, o sea, el email es el plato principal. El resto es el orégano, las especias, ahí lo que le das el toque para que todavía esté mejor. Que claro que ayudan, pero sin el email tenemos un problema. Porque además el email es el que las cosas importantes, cuando reservas un billete de avión, Marta, ¿qué te envían la compañía aérea? Un WhatsApp. Ahí, bueno Marta, ¿qué pasa muchacha? Que tienes aquí un avión, ¿eh? Cuando quieres lo coges. ¿No? Total. Te envían al email. Cuando reservas un musical, el rey león, vas a ver el rey león, ¿qué te lo envían? Ahí en un bot de Facebook, te lo envían al email. El email es para las cosas importantes y las ventas, cuando analizamos los datos, es que ahí es donde la gente acaba haciendo el último click para la compra, desde el email, desde el retargeting de redes sociales. Por eso digo, algo muy importante es que tengas una estrategia de ventas detrás. Si lo que quieres es tener un hobby, la red social es un hobby, entonces aquí no me meto. O sea, no me voy a meter, haz lo que tú quieras con tus redes. Pero yo durante tiempo tuve un hobby caro, un hobby muy caro, Marta, muy caro, que fue hacer una comunidad con miles de seguidores, pasar de 300 y al cabo de 6 meses tener 70.000 seguidores en Instagram, pero no tengo ninguna estrategia de ventas detrás. Ninguna. Ninguna. Entonces dedicar muchísimas horas y no poder, o sea, generar mucho valor pero no poder capturar ese valor que además pienso que es algo egoísta, ya no solo por el dinero y para que el negocio siga adelante, porque sí, es importante ayudar pero también debe haber la parte de que haya sangre en tu negocio. Sin dinero, cierras la persiana. Entonces, la cosa es, es egoísta porque no estoy dando a las personas algo más allá de la información que estoy dando en redes sociales. No le estoy dando ese curso, ese infoproducto que les ayudará a realmente conseguir esa transformación. Entonces, para mí, el pilar más importante que comentaba antes de antes de crear una red social y ahí bocar mucha energía es tener un pilar de estrategia de ventas, tener un lead magnet, tener un embo de mínimo viable, tener una mini campaña de retargeting, tener algunas cosas de anuncios ahí para que se muestren a quien ve tu contenido. Todo eso. Si no, echamos muchas horas, no llega a los resultados, y uno se pregunta, yo me lo pregunté, ¿qué falla? ¿Lo estoy haciendo todo? ¿Todo? ¿Qué falla? ¿Qué está fallando? Pues precisamente es eso, lo que hay detrás de la red social, que sería el jardín, pero detrás debe haber alguna cosa. Pues sí, como bien dices, siempre hay que preguntarse, ¿no?, qué falla, qué puede haber ido mejor para estar en constante aprendizaje, porque esto, digamos, que no es una, no es una ciencia clara que dices, es así, si sigues paso A, B y C va a ser, pero siempre hay que estar en constante reciclaje y aprendiendo y revisando, analizando todos los datos y demás. Y bueno, volviendo a lo que decías, que me ha hecho mucha gracia lo del email, para todos los que, para todos los que se lo preguntaban, ¿no?, si el email marketing había muerto o no, pues bueno, pues por Miquel Gironet, no, totalmente. muerto para nada. De hecho, creé un vídeo que se llama, exactamente Marta, el email marketing ha muerto, está en YouTube, en el YouTube de Club Negocios Digitales 10, ahí lo tenemos, que voy compartiendo los tips, pero sin duda, o sea, el email primero y luego ya Instagram, Telegram, todo eso, genial, bravo, pero el email primero, un email cada semana es sagrado, es sagrado, para tener la comunicación con mi audiencia en mi negocio, en mi negocio es sagrado. Vale, y bueno, como comentabas, los complementos son muy importantes, ¿no?, y es muy importante utilizar las redes sociales y demás como complemento, entonces, ¿qué redes sociales crees que es más importante utilizar en estos momentos? Sí, redes sociales, empezaría por YouTube, sin lugar a dudas, o sea, empezaría por las de vídeo, ayer estuve viendo una estadística, me encanta ver estadísticas, ver las tendencias de cómo vendrán los siguientes años, me gusta porque así me avanzo a cosas y es como, ¿cómo lo haces? No me invento cosas, de nuevo, escucho, escucho los que son más listos que yo o los que tienen mejores datos o información más interesante, entonces, luego tomo decisiones con eso, Instagram pone en su web oficial, dice, en 2021, el 78% del consumo de contenido en móviles va a venir del vídeo, o sea, el 78% de esto va a ser vídeo en 2021, que queda nada, un año, entonces, para mí, ¿dónde debo estar? En las plataformas de vídeo, debo estar en YouTube, por un lado, que es un sitio maravilloso de vídeo, porque el posicionamiento, si haces un buen SEO, llegas a muchísimas personas, y luego Instagram te ayuda más al todo el tema del tener el contacto ese con la persona, más cercano, más del día a día, más de todo, el problema de Instagram es que los posts quedan enterrados, entonces, si no tienes alguna estrategia para reciclar posts para tal, estás creando muchísimo contenido y generar contenido es muy complicado y es mucho más fácil documentarlo, documentarlo y darle forma para la red social, que ese es otro súper truco que he aprendido con el tiempo, de no dedicarme ahí a hacerlo todo perfecto, con luces, con tal, con cual, edición súper pepino, déjate de historias, déjate de historias, y lo que queremos cada vez más es un trato cercano, queremos, ¿verdad? Algo ahí que digas, veo la empresa, veo el corazón de la empresa, veo incluso el behind the scenes, ahí detrás de la cámara, detrás de las bambalinas, ¿qué se está cociendo? ¿qué se están haciendo? Este Instagram es una pasada, Instagram TV también ahí se puede aprovechar un montón. Genial, y bueno, ya que hablamos de Instagram, si te parece, Miquel, vamos a centrarnos un poquito en este tema y cuéntanos tú qué ventajas tiene Instagram respecto al resto, ¿no? Para mí Instagram es esto, la cercanía, es la cercanía, Marta, es la capacidad de decir, guau, veo dónde está en su día a día, veo cómo cocino, veo cómo tal, si a alguien le gustan los stories, está genial. Y por otro lado, algo que cada vez estoy potenciando más y más y más y que ojalá hubiera empezado antes, que es como, Dios, por eso para mí es importante ahora, como es un mensaje para mí mismo esto, también, invertir con una estrategia de nuggets, muchísimo más, o sea, ¿por qué no estoy invirtiendo 10 veces más? Cada día me pregunto, ¿por qué no estoy invirtiendo 10 veces más en campañas de nuggets? Es decir, que tú te grabes un vídeo de 59 segundos, que lo pongas ahí y que luego de esas visualizaciones que se ven en Instagram, te saques una audiencia y a esa audiencia les muestres un anuncio para un webinar, les muestres un anuncio para un producto que vayas a vender, les muestres un anuncio para retargeting de alguna cosa que han visitado de una web y que luego les digas, ¡Ey! Acuérdate que has dejado ahí el carrito abandonado. Todas estas cosas es como, Dios, está ahí, está ahí, ¿por qué no lo estoy aprovechando 10 veces más? Y cada día ahí voy subiendo la inversión porque digo, podría estar invirtiendo más y realmente es una estrategia que funciona súper bien, súper bien. El vídeo y de esos vídeos de los nuggets sacar audiencias para la publicidad segmentada. ¡Qué guay! Sí, por eso Instagram veo que es muy buena. Genial. Vale, pues todos toman nota. Y si te parece, Miquel, vamos a comentarles ya cuál es el regalo. ¿Vale? Venga, sí, vamos allá. Vale, pues el regalo es un ebook llamado justo sobre lo que os comentábamos, ¿no? Instagram y el ebook se llama Secretos de Instagram las 7 mejores formas de ganar dinero en este canal. Así que, bueno, ya sabéis, no os lo podéis perder porque con él vais a poder profundizar más en esta red social y sus particularidades que, bueno, ya os estaba adelantando un poco, Miquel. ¿Y qué te parece, Miquel, si aprovechamos ahora para confirmar cuántas personas se han quedado hasta ahora a la entrevista? Venga, vamos allá. ¿Cómo lo hacemos? Vale. Mira, pues dime una palabra o frase que quieras que nos ponga en los comentarios. Genial. Dado que esto es para Instagram y vamos a ayudar a muchísimas personas y aquí habrá mucho emprendedor con mucha energía, vamos a poner quiero un negocio digital 10. Quiero un negocio digital 10. Genial. Bueno, pues ya sabéis todos, escribidnos en los comentarios quiero un negocio digital 10 que probablemente todos lo queréis y os aseguramos que os daremos a un like en cuanto nos recibamos, ¿vale? Eso es, ahí, anclando una buena energía. Genial. Vale, Miquel, pues volviendo a la entrevista nos habías comentado, nos has comentado lo de la estrategia de Nuggets y demás y que Instagram te ayuda a estar como más cerca de tu comunidad pero por ejemplo a alguien que está un poquito perdido y que tiene un negocio digital pero que no sabe qué tipo de contenido puede postear en Instagram, ¿qué le recomendarías? ¿qué tipo de contenido? Le recomendaría volver a las tres preguntas Core que hemos hecho antes. ¿qué quiere la gente? No te inventes el contenido. Pregunta, pregunta, ¿qué tienes 10 seguidores? Pues pregunta a esos 10 seguidores por un mensaje privado. Oye, gracias por seguirme, estoy súper feliz que estés aquí en la comunidad. ¿Cómo te podría ayudar? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué has intentado en un pasado que no te ha funcionado? Y de ahí sacamos el contenido. Entonces en Instagram yo publicaría por un lado los Nuggets resolviendo esas dudas y por otro lado otro contenido que me ayudó a viralizar un montón mi red social, mi Instagram son los infográficos. ¿Me ayudaron? O sea, empecé a postear infográficos copiando la estrategia que seguí de cuentas de América, cuentas americanas, de fitness y copié exactamente lo que hacían. Entonces, ¿para qué reinventar la rueda? Si algo está funcionando ahí y lo está petando, ¿por qué no copiarlo aquí? Y lo copié, tal cual, lo modelé. Ahí con mi toque especial le puse mi canela, mis especias, mi toque y ahí lo lancé y empezaron a entrar, bueno, un montón de comentarios, de engagement, de seguidores. Fue este crecimiento de en seis meses 70.000 seguidores. Entonces, si van a la cuenta de Club Vida 10 podrán ver y tirar un poco para abajo verán un poco los infográficos a qué me refiero. Títulos muy grandes, imágenes muy visuales y en cinco segundos tienes que pillar una idea y llevarte un algo de valor que te está ayudando con el problema que tú me has dicho, yo no me invento, que tú me has dicho que tienes. Entonces, sé que va a funcionar antes de publicarlo y ya sabes que ese post va a funcionar muy bien. Qué guay. Qué guay. Porque de hecho lo que quería preguntar era eso, un poco que a alguien que está comenzando, ¿cuál es la mejor estrategia para conseguir seguidores más rápido y de forma efectiva? Porque, bueno, ya no es solo conseguir seguidores, sino que también estén ahí, o sea, estén engaged contigo y con la cuenta porque si no, no sirve de nada. Eso es como tener seguidores, como comprar seguidores, por así decirlo. Total. O sea, comprar seguidores es... No sirve... Totalmente. Solo es postureo, digamos. Eso es. Eso es. Entonces sería eso, escuchar a tu audiencia, preguntarles y para aprender qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren y, bueno, contenido, contenido, contenido que los infográficos te pueden generar a ti. Eso es. Y además copiar lo que decía, coger una cuenta de algo que está haciendo una persona de referencia que digas, ostras, me encanta cómo lo hace, me gusta su energía, su manera de transmitir. Coge ese modelo y lo haces tuyo y ya está. Totalmente. Lo haces tuyo, le das tu toque y verás que funciona. O sea, no hace falta reinventar la rueda. Que dirán, oh, pero copiar es malo. No estoy diciendo copiar, estoy diciendo coger ideas. Al final, todo el mundo coge ideas de todo el mundo. Si hacemos una entrevista o hacemos una estrategia es porque antes la hemos visto en otro sitio, probablemente. Entonces, a partir de esta base, luego tú puedes crear tu propia esencia. Sí. Genial. Vale. Y también, bueno, nos has comentado esto, ¿no? Cómo conseguiste seguidores rápidamente, pero también una vez ya tuviste esos seguidores, igual que nos has dicho que utilizas Instagram para estar más cerca de tu comunidad, eso, cuéntanos qué detalles has hecho para convertirles en esa comunidad, en esa tribu que de verdad te sigue, ¿no? No simplemente te doy a follow y luego ya me olvido de ti a la semana, sino que están pendientes de ver cuál es tu siguiente post. Eso es. ¿Qué diferencia habría, Marta, si por ejemplo yo te digo, toma un post, toma, te doy una información y ya está, o te doy una información y luego te pregunto, Marta, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido esta información? Oye, Marta, la semana que viene, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Te gustó? Pero estoy pensando que seguro lo puedo hacer mejor. ¿Cómo te puedo ayudar mejor? ¿Qué te genera más engagement? ¿Sabes? Entonces, para mí es quitarte de la posición de gurú, yo le digo siempre, yo no soy tu gurú, yo estos consejos que puedo estar dando aquí no son consejos en realidad, es lo que a mí me ha funcionado que te lo comparto. Si te sirve bien, si no te sirve, lo desechas, pero ni soy tu gurú, ni te voy a enseñar a forrarte de la noche a la mañana, ni tener 100.000 seguidores de la noche a la mañana, esto requiere curro, o sea, yo he estado 8 horas trabajando cada día para Instagram. Siempre hago la coña, pero digo, mi jefe era Instagram, estaba 8 horas al día creando los infográficos, respondiendo comentarios, preguntando a las personas qué querían, o sea, una por una. Ha habido momentos de días de decir, venga, voy a hacer 100 personas hoy y empezar a escribir a 100 seguidores que han dado like a mi último post, han comentado, hola, hola Marta, ¿qué tal? ¿cómo estás? Oye, Miquel por aquí, te quiero saber cómo te puedo ayudar mejor. Y de golpe las personas decirme, ostras, con 70.000 seguidores, preguntarme tal. Es que los seguidores da igual, o sea, al final, es persona a persona, estamos ayudando a personas, detrás de cada cuenta hay una persona. No es un número más de, oh, mira cuántos seguidores, esto es el ego. Pero el emprendedor que realmente tiene el corazón y quiere hacer un marketing con amor, quiere realmente ayudar y clientes felices, ¿cómo conseguimos ese engagement? Caring, o sea, que te importen las personas que hay ahí. Porque si no, se nota. Espera. Sí. Se nota, que huele. Es que, de verdad, eso que dices es una verdad tan grande porque nosotros que vemos a tantos productores digitales, por eso, pasar por la oficina, vemos que están empezando y que no, al final, cuando ves pasar el tiempo, echas la vista atrás, los que de verdad se han preocupado por quién está al otro lado de la pantalla, son los que de verdad han conseguido algo. Y la verdad es que eso es algo por lo que nos sentimos súper orgullosos y nos encanta veros cómo ayudáis a las personas día a día y, bueno, cómo hacéis de este mundo un mundo mejor, como decimos nosotros. Eso es. Eso es. Para mí es una obsesión mejorar la mejora continua y cómo podemos ayudar mejor a nuestro cliente. Es la obsesión que pienso que me ha llevado a lo que tengo ahora. Unos podrán decir X, tal, es el punto donde estoy ahora, ni mejor ni peor que antes. Simplemente el de ahora es esa obsesión, esas ganas y ese fuego que me levanto por la mañana y ya pienso en mi negocio. Qué guay. Vale. Bueno, pues, Miquel, todavía queremos saber más, ¿vale? Sí, de cómo gestionas tu cuenta Instagram, ¿vale? Cuéntanos un poquito de tu plan de contenido. ¿Lo tienes semanal? ¿Lo tienes diario? Hay gente que dice que es bueno subir tres stories al día o un post al feed. ¿Cuál es tu estrategia? Mi estrategia es un contenido al día. Es decir, voy a contar aquí la historia de cómo funcionó. Fíjate, todo vino de un reto de un americano, de una cuenta del entrenador de Gary V, Jordan Sayer, que Gary V siempre es mucho con el tema de contenido, 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 aprovechar las redes sociales, es un momentazo. Y publicó un día un reto que decía Jordan, decía, durante los siguientes 30 días, picado por Gary, voy a publicar tres posts cada día, durante 30 días, 90 posts, ¿ok? En un mes. Y dijo, porque según Gary, vamos a hacer un experimento, esto va a hacer que se disparen los seguidores en mi cuenta y que realmente Instagram, el algoritmo, me posicione más. Y no solo esto, ya más allá del algoritmo, que las personas a las que estoy ayudando se sientan que me tienen ahí y que realmente le estoy dando contenido de valor y solución a los problemas que me envían por privado que tienen. Entonces, voy a hacer eso. Y yo dije, hostia, si este tío que tiene acceso a Gary V, que le cuenta la estrategia y hace esto y no hace otra cosa, de nuevo, voy a copiar exactamente lo que hace él. O sea, si va a hacerlo, yo me comprometo con él. Y durante unos días estuve ahí planeando los posts, los dejé todos programados, porque para mí lo mejor que puedo hacer es programar los posts. Yo tengo días días que estoy mejor, días que estoy peor, días que yo qué sé, me levanto y no quiero grabar nada y días que quiero grabar 25.000 posts y estoy ahí todo el día grabando. Entonces, como sé que soy una persona, tengo emociones, soy fluctuante, utilizo las herramientas, las automatizaciones para que me ayuden a ser constante. Yo lo digo siempre, lo que valora un cliente de nosotros es la constancia. porque imagínate Marta, que tú vas al supermercado y compras, yo qué sé, un chocolate y ese chocolate esa semana es dulce pero la semana que viene es más amargo y luego al cabo de una semana es un poco así como picante y luego al cabo de un mes te vas a otra tienda y tiene un sabor completamente distinto. Dirás, qué mierda marca este chocolate, o sea, nunca sé qué va a pasar. Entonces, ¿qué quieres? Pagas por un chocolate para que siempre sepa a ese chocolate que a ti te encanta o a ese lado o a ese lo que sea. Pues nosotros igual, las personas nos gusta la constancia, nos gustan los hábitos, nos gusta predecir o la seguridad de ostras, mañana habrá otro post. Entonces, si eso somos capaces de entender cómo funciona el cerebro humano y si lo podemos dar a nuestro seguidor o a nuestro cliente, lo va a agradecer. Entonces, yo lo que hice es programar. Mi estrategia siempre es crear mucho contenido y programar. Yo siempre tengo como un mes de contenido programado en adelante y ahora, por ejemplo, tengo vídeos de YouTube que van a salir de aquí a un mes y medio. Ya están hechos, ya están grabados, están editados, los thumbnails posicionados, el SEO, todo. Está ya impecable para que un domingo a las 10 de la mañana mientras duerma, probablemente, ahí, se muestre el contenido. Entonces, para mí la estrategia es esta, un flujo constante. ¿Cuánto contenido puedo crear en un mes? ¿Puedo crear 100 vídeos? Genial, pues si puedo crear 100 vídeos, lo reparto en 100 vídeos en un mes, que saldrían unos tres vídeos y pico al día. ¿Que puedo crear siete contenidos? Pues entonces piensa, ¿cuánto tiempo quiero esto? Para mí una estrategia es ser constante, promete esto y luego si das más nadie se te va a enfadar. Para mí mi frase, mi máxima es under promise, over deliver. o sea, promete por debajo y da de más. Entonces, si dices, prometo dos podcasts y das cuatro, nadie se va a enfadar. Pero si prometes dos y luego das uno o prometes cuatro y das los mismos dos, pues entonces... Ahí ya tienes un problema. Que te cabrean. Exacto. Entonces, es toda una gestión de expectativas. Nada más. Por eso, ¿cuánto contenido te puedes comprometer a tener? Yo para mí la idea sería empezar con un contenido, por ejemplo, mensual. Si es que tienes todo un trimestre hecho, en plan tres, dices, vale, voy a por él dos veces al mes. Entonces, seis contenidos. Ok, ya tengo seis, tengo más tiempo. Genial, pues programo otro post para que salga tres veces a la semana, luego cuatro veces a la semana. Pero, ese trimestre ya está lleno que seguro, seguro van a salir esos un post cada mes. Un post cada semana. Pam, pam, pam. Y ahí vas todavía apilando más contenido. Si eres capaz luego de crear un contenido cada día, pues genial. O yo, que me tiqué con Jordan y estuve haciendo varios días, tres post al día nuevos y la cuenta se disparó, efectivamente. Madre mía, qué locura. Pero es una dedicación casi absoluta a eso. ¿No dormías en esa época? Seguro. Días de 16 horas. Yo estaba, Marta, mira, en un piso de estudiantes con las paredes blancas, o sea, ahí compartiendo con dos compañeros más en Girona, ahí que nací en Cataluña y viví durante un buen tiempo en Girona. Y estaba ahí con mi bici ahí aparcada, con platos por ahí que acababa de comer y los dejaba por ahí. Trabajaba de pie, estaba de pie, estaba así, estaba con mi portátil de pie trabajando porque se me cargaba el culo. Me cargaba el culo ahí. Eso es que se te queda anestesiado. Digo, Dios mío, ¿qué me pasa a mi glúteo? Y me tenía que levantar por ahí. O sea, imagínate la cena, ¿sabes? Estos fueron mis hijos. Por eso que nadie se confunda que se llega a tener una comunidad grande o lo que sea así de la noche a la mañana. Porque no. Qué guay. Porque no. No, totalmente real. Vale, Miquel, genial. Ya has hablado un poquito de esto, ¿vale? Pero para ir a lo mejor un poco más al grano y que a todo el mundo le quede súper clara tu estrategia o cómo lo consigues tú, ¿cómo traduces a tus seguidores en compradores? ¿Cómo lo consigues? Ahí, La parte, lo que decía, el pilar detrás, porque si no al final tienes un hobby caro, tienes un hobby caro, no tienes un negocio. Entonces, lo que hago es tener una estrategia. Tengo un funnel, tengo un embudo mínimo viable que cuando tengo el mínimo viable testeado luego le empiezo a añadir complementos de más complicidad o más avanzados. Empiezo ya con mi testa B y ahí ya le insuflo publicidad e invierto mucho dinero a saco. Pero hasta que no, yo le diría, mira, si vas a empezar, empieza por un funnel muy sencillito. O sea, un funnel como el que, no sé, un funnel de cuatro páginas. Página de registro, WP, el de la entrega de la carta de eventos, del webinar o la VSL, lo que sea, la video sales letter, un vídeo ahí que muestres lo que les vas a dar y luego la de enhorabuena por haber comprado. Cuatro páginas muy sencillas, las puedes crear con cualquier herramienta gratuita. Luego tengo el lead magnet que es precisamente que sale, ¿cómo hago un lead magnet que sé que funciona? Coño, preguntando a la gente qué narices quiere. Cuando te digan lo que quieren, pues les das un lead magnet que sea la solución al problema que tienen aunque no hayas, pum, y ahí metes la objeción o sin que tengas que, pum, y ahí metes la objeción. Entonces, crear unos buenos títulos para un lead magnet, un buen hook, un buen gancho ahí para que realmente atraigas y les des lo que desean tener. Luego, una buena historia que sería el vídeo, el webinar, la página de ventas, lo que sea, para que realmente conecten contigo. una buena oferta, una buena oferta, que realmente digas, hostia, estoy, o sea, me sale barato, o sea, me siento agradecido, ostras, qué bueno que me está ofreciendo esto a este precio o a un precio muy alto que podría parecer súper alto, ¿no? Decir, wow, tengo un producto a tantos miles de euros, pero si la oferta es buena, si realmente vas a ayudarles genuinamente y les sabes transmitir el valor, te lo van a comprar. Entonces, tener una secuencia mínima viable que cada día o cada dos días, o depende de tu obsesión, yo lo miro varias veces al día, pero una vez a la semana, si no al menos, mira ese funnel, cómo está funcionando, empieza a mirar un poquito los datos, si te abren los emails, si no te los abren, cuál es la página, la tasa de conversión de esa página, cuánta gente la visita y cuánta gente te deja su email y eso lo vas mejorando. Pero sin lugar a dudas, todo el mundo que esté viendo ahora esta entrevista, ya, o sea, si me estás viendo, quiero que te funcione tu negocio, quiero que tengas un negocio de 10. Entonces, escúchame bien. Ahora Marta, te dejo un segundito al lado y me centro directamente. Céntrate, céntrate en ellos. Que nos está escuchando. Si puedes hacer una cosa hoy que te va a ayudar en tu negocio es tener un lead magnet. Un lead magnet. Es decir, un enlace en tu bio de Instagram que ponga, si quieres que te empiece a ayudar, no sé qué, descarga mi guía gratis aquí o descubre cómo puedes solucionar, no sé qué, haciendo clic aquí y boom, de eso, les lleva a una página de registro y ahí, les coges su email. Que te den su email para poderles por email darles valor. Cada semana, valor, 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 les ayudas, les ayudas, les ayudas. Hasta que sientan, me cago en la leche, me está ayudando tanto, ¿cómo te puedo comprar algo? Hasta que llegue a ese punto de decir, wow, se activa el disparador mental de reciprocidad. Para mí, esta es la manera de hacerlo. Es como yo lo enfoco con el marketing con amor, que siempre digo desde Club Negocios Digitales 10, digo, chicos, marketing con amor, pues, ahí, un lead magnet aporta valor y el cliente no solo te va a comprar encantado, sino que luego será un fan, una persona que te va a comprar y otro producto y otro y que será embajador de marca. Y ahí, es donde se construye un negocio digital sólido con las redes sociales, que es lo que te va atrayendo este tráfico y es ese jardín público en el que ayudas a las personas y atraes a las personas interesadas en ese tema. Genial. Bueno, pues ya sabéis todos tomar nota. ¿Cómo se transforman seguidores en compradores con un lead magnet y aportando mucho valor? Y un funnel mínimo viable, eso es. Genial, Miquel. Y ahora, digamos la pregunta del millón. ¿Colaboraciones, sí o no? Sí y con cabeza. Sí y con cabeza, Marta. ¿Por qué? Porque yo he hecho colaboraciones simplemente por seguidores y opf, o sea, mi ego, he tenido egos del tamaño de un piano, así, bloca. Es decir, más seguidores, más seguidores, más seguidores, más comentarios, más likes, y mierda, este post, ¿qué ha pasado que no tengo suficientes likes? Me he llegado a pillar unos cabreos, Marta, o sea, de enfadarme, cogerme tabletas de chocolate y empezar a comer o irme a correr para desahogarme, porque a mí me encanta correr, soy, bueno, un apasionado del correr y me iba a la montaña a desahogarme. No he tenido likes, no he tenido tal, las historias se están viendo menos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, y rayarme muchísimo. Entonces, dices, las colaboraciones en un momento fueron para, ostras, voy a subir seguidores. Entonces, aquí es el error. Las colaboraciones, siempre las mejores que me han salido, que he estado más a gusto y que la gente también se nota desde el otro lado del directo, de la pantalla, es personas en las que crees en su propósito, en su misión, que aportan valor también genuino a su comunidad y a la tuya, que comparten tu energía, no porque tengan más seguidores o menos seguidores. Yo, es una reflexión que llegué que dije, ostras, ¿qué prefiero? ¿O qué preferirías tú, Marta? ¿100 seguidores que son fieles y que te lo compran todo o 70.000 que te compran 5 o que te compran 6 o que te compran 50 de 70.000? ¿No? Realmente. Entonces, se trata de eso. Más que querer más seguidores, ¿cómo puedo tener 1.000 seguidores? Imagínate, 1.000 seguidores que te compran un producto que sacas a 1.000 euros una vez al año. Todos. ¿Todos? ¿Ya está? 1.000 seguidores, 1.000 euros, un producto, ¿ya está? ¡Chimpum! Mientras que puedo haber otras cuentas que por hacer colaboraciones que me patrocinarán y no sé qué y tal y cual o cuentas un poco así dudosas que me traerán muchos seguidores. Nada, nada, nada. Sí, al final de esquemas. Nada, nada. Y se nota, se pierde calidad ahí tanto en tus seguidores como todo. O sea, se pierde la esencia de tu comunidad. Perfecto. Y vale, por último, Miquel, cuéntanos para todos los que nos están viendo, ¿con qué deberían de tener cuidado a la hora de trabajar con Instagram? ¿Con qué deberían tener cuidado? Sí, ¿con qué...? A ver, a ver, cuidado. ¿En qué sentido, Marta? ¿Con qué deberían tener cuidado? ¿Qué es lo que más deben de cuidar? ¿O si hay algo que sí hacen demasiado? Como por ejemplo, como las colaboraciones. Genial, preocuparse por los likes. Eso, cuidadísimo. Preocuparse por los compartidos. Eso, cuidadísimo. Preocuparse por los comentarios. Cuidado. No, nada, por los seguidores, por si suben o si bajan o si ese post, no, nada, nada, nada. Porque luego acaba pasando que, yo qué sé, personas que suben una foto sin camiseta tienen 500 likes, pero no es lo que quieren aportar, no va alineado con su propósito, pero luego suben un infográfico y como su audiencia que han tenido hasta ahora estaba acostumbrada a fotos sin camiseta o con poca ropa o lo que sea, y ahora empiezas a dar valor, que es lo que a ti te llena porque les quieres ayudar, ves que esa foto tiene 35 likes. Es como, no, joder, no puedo ir a los infográficos, mira cuántos likes pierdo. Ya, pero, ¿qué quieres tú? ¿Cuál es tu propósito? Cuidado, si dijera un cuidado, sería que no te pase como a Miquel de hace un tiempo, que te pierdes por los números, que te pierdes ahí, con las métricas, que te pierdes con lo que te dan desde fuera, en vez de tú, trabajar desde tu ausencia, desde tu corazón, tu emprendimiento con alma, dar ahí, genuinamente, quererles ayudar y de ahí ya te vendrán todas las personas que conectan contigo, pero no depender de las métricas. Yo diría, publica un post y no mires ni los likes, ni los comentarios, ni nada. Ha salido de tu corazón, ¿sabes qué es algo que te piden y que les va a ayudar porque les has preguntado? Ya está, paciencia, paciencia, ya está. Y ir mirando cómo va también la estrategia detrás de Instagram, cómo va todo ese faddle, etcétera, porque a veces menos seguidores, más comprometidos, vas a ver más ventas y dirás, caray, mide eso, mide eso porque puede ser que ocurra. Es lo más probable que ocurra cuando das desde aquí. Muy interesante, Miquel. Bueno, Miquel, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Creo que ha sido una entrevista con un montón de contenido de valor y a todos vosotros espero que hayáis tomado nota y que hayáis estado muy atentos porque todo lo que ha contado Miquel seguro que os va a servir ahora en estos momentos en los que tantos están utilizando las redes sociales, ¿verdad? Y sobre todo Instagram, uno de ellos. Eso es. Eso es, muchísimas gracias, Marta, me ha encantado, me he sentido muy cómodo con la entrevista, o sea que hacerlas así mola. Genial. Me ha sido un gusto. Así que gracias por hacerme aquí. Y un placer todos los que nos han escuchado también de estar hasta aquí al final y sobre todo no sirve de nada saber algo y no aplicarlo. Recuerda, debes hacer TAI. TAI, T-A-I-G-A. ¿Qué puede ser TAI? ¿Qué puede ser TAI? Tomar acción ya. Y a vosotros si queréis seguir viendo entrevistas con un montón de contenido de valor como esta, aquí en la pantalla vais a ver la lista de reproducción así que os recomiendo que la sigáis y suscribiros a nuestro canal para no perderos nada. hasta la próxima. Hasta la próxima.